Hay que agradecer, esto no lo voy a olvidar, pueblo villanuevero. Gracias, gracias por su apoyo en toda esta pesadilla que la familia de Carena estamos viviendo. Con bombas blancas y pancartas en manos, familiares y allegados de Carena Núñez Fuentes, una joven de 21 años, asesinada en el apartamento donde residía en el barrio Sabanas del Valle de Valledupar, realizaron una velatón en la plaza central de Villanueva, La Guajira, en su honor para exigir justicia por este crimen. Gracias pueblo Villanueva, gracias por todo el apoyo que nos han brindado nuestros amigos, nuestros vecinos, la alcaldía de Villanueva. Gracias por tenernos en primer lugar, que le hayan dado la importancia que merece y que tiene el caso de Carena. Vuelvo y les digo, no me canso de darles las gracias al pueblo de Villanueva por este apoyo incondicional que nos han dado. Gracias. Familiares y allegados de Carena Núñez, la joven de 21 años, asesinada con arma blanca en su vivienda del barrio Sabanas del Valle, realizaron un emotivo velatón en Villanueva para exigir justicia por su trágica muerte. La comunidad se unió en solidaridad con la familia de Carena, quien fue brutalmente asesinada en su hogar. El velatón fue un gesto de dolor y rabia, pero también un llamado a las autoridades para que se esclarezca el crimen y se castigue a los responsables. Queremos justicia para Carena, no podemos permitir que su muerte quede en la impunidad, expresó una familiar de la víctima. La comunidad está conmocionada por la violencia y exige una investigación exhaustiva y pronta. Las autoridades locales informaron que la investigación está en curso y se están siguiendo varias líneas de investigación. Sin embargo, la familia y amigos de Carena solicitan mayor celeridad y transparencia en el proceso. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, UV. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial.